Gracias por la invitación. A venir a este espacio tan bello que nunca había oído mucho hablar, pero nunca había estado aquí. Y gracias por invitarme y facilitar este encuentro. Pues esto es lo que vamos a tener, un encuentro. ¿Un encuentro sobre qué? ¿Sobre qué queréis que tengamos un encuentro? Bueno, dicho de otra manera, ¿de qué va esto? Porque a mí se me ha olvidado. Como decía el título de la conferencia, el arte del olvido, el olvido de sí, el olvido de todo. ¿Por qué habéis venido vosotros? ¿Os acordáis? ¿O lo habéis olvidado también? ¿Habéis venido para oír hablar de filosofía zen? ¿Es posible? ¿Sí? No parece que la mayoría esté muy convencida, ¿no? ¿De meditación, a lo mejor? ¿Mejor de meditación? Ya, de meditación zen, ¿no? ¿Verdad? A mí me enseñaron que la meditación zen es el arte del olvido de sí. Es decir, cuando uno dice, yo medito, o una de dos. O hay un yo y no está meditando, porque ese estado no es meditación. O hay meditación, pero no hay un yo que medite. Y sin embargo, todos decimos, voy a meditar, yo voy a meditar. O yo medito. Hay hasta una página web que se llama Yo Medito. Es el yo del meditador. El maestro Dogen Zenji, que fue quien introdujo la tradición budista Soto Zen de China a Japón en el siglo XIII, y que es una de las fuentes de inspiración para nosotros desde entonces, escribió una célebre frase en una de sus obras magna, que se llama El show Bogenzo. Podéis encontrar, publicado en la editorial Kairos. Es decir, estudiar la vía del Buda, estudiar la vía del Buda, estudiar la vía del Zen, significa estudiarse a sí mismo. Estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Cuando uno se olvida de sí mismo, todas las existencias te reconocen y tú te reconoces en todas las existencias, disolviéndose la frontera entre yo y tú, entre yo y otro. En tres frases, este es el proceso de despertar en la vía del Zen. Estudiar la vía del Buda, estudiar la vía del Zen, no es estudiar una filosofía exótica venida del lejano oriente. No es necesario ir vestido de una manera particular como voy yo. Yo voy así porque soy sacerdote, soy sacerdote budista Zen. Pero no es necesario ser sacerdote para practicar el Zen. De hecho, en Occidente, el 99,9% de los practicantes Zen son no religiosos, son personas comunes y corrientes, personas laicas. Estudiar la vía del Buda no es estudiar una filosofía exótica, rara, hacer cosas raras, pronunciar palabras raras, vestirse de forma rara, poner inciensos exóticos. O todo eso es circo, es aparente eso. El verdadero estudio de la vía del Buda significa estudiarse a sí mismo. Esto ya lo dijo Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo entero. Esta frase es bastante parecida a la de Dogen. Conócete, estudiate a ti mismo, descubre quién eres, descubre lo que eres, descubre, como se dice en el Zen, tu verdadera naturaleza y descubrirás la naturaleza del universo entero, la naturaleza de esto. Estudiarse a sí mismo. Pero, ¿qué es este sí mismo? ¿Quién es este sí mismo? ¿Quién estudia a quién? Yo me estudio a mí mismo. Entonces, ¿quién es el que estudia y quién es el estudiado o lo estudiado? ¿Desde dónde parte el estudio? Para estudiarse a sí mismo, para conocerse a sí mismo, es absolutamente imprescindible olvidarse de sí mismo. Esto parece una contradicción. ¿Cómo me voy a estudiar a mí mismo si me olvido de mí mismo? Y aquí es donde tenemos que clarificar ¿qué es este sí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es nuestra identidad? Dogen, el maestro Dogen, se refiere a la identidad, se refiere a tres niveles en nuestra experiencia de sentirnos sentirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando él dice en la frase estudiar la vía del Buda significa estudiarse a sí mismo, ese sí mismo, que podríamos escribirlo con mayúsculas, en japonés, en japonés Dogen utiliza el término jiko y lo define como nuestra verdadera naturaleza que no nace cuando nace la individualidad, cuando nace el cuerpo-mente individual, que no muere cuando muere el cuerpo-mente individual, sino que permanece continuamente inalterable más allá de todos los cambios aparentes. En el Zen se le llama también la naturaleza de Buda, que significa nuestra verdadera naturaleza original. Este es el sí mismo con mayúsculas. Después Dogen habla de Ji, que es la individualidad psicosomática, es decir, somos un cuerpo-mente, un cuerpo-mente que nace, que ha sido concebido, que ha sido gestado, que ha sido dado a luz, que ha crecido, que madura, que aprende, que estudia, que crece, que envejece, que enferma, que muere. El cuerpo-mente de cada individualidad, que cada cuerpo-mente es distinto. Vemos, todos somos seres humanos, hombres, mujeres, todos seres humanos, pero cada cuerpo es distinto. Todos tenemos dos piernas, dos brazos, un tronco, una cabeza, todos respiramos, todos tenemos circulación sanguínea, pero cada cuerpo es único e irrepetible. Y quien dice cada cuerpo, dice cada mente, porque cuerpo-mente no están separados, es lo mismo. Entonces, esta es la individualidad psicosomática, ¿verdad? Los animales tienen su propia individualidad, tienen su propio cuerpo, tienen su propia actividad psíquica, pero esta individualidad nace, crece, envejece, enferma, y muere. Después, Dogen habla de del ego. El ego es otra cosa, del yo. El ego en el sentido psicoanalítico. El ego ga, ga se dice en japonés. ¿Qué es el ego? El ego es una autoimagen mental. Es la imagen mental impregnada de emocionalidad que cada uno tiene de sí mismo, lo que cada uno cree que es, o con lo que uno se identifica. uno puede identificarse con un cuerpo mente femenino, puede identificarse con un cuerpo mente masculino y puede decir yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy español, yo soy francés, yo soy feo, yo soy guapo, yo soy inteligente, yo soy guay, yo no merezco la pena, yo soy una piltrafa, más vale que no te acerques a mí. Distintas autoimágenes. Pero esta autoimagen no tiene nada que ver muchas veces ni siquiera con el cuerpo mente que somos. A veces la imagen que tenemos de nuestro cuerpo es completamente errónea, es como si tuviéramos un espejo deforme en la mente que lo que refleja del cuerpo es una imagen deformada, como esos espejos que había antes en las ferias de los pueblos donde te veías de pronto así, de pronto muy largo, de pronto enanito, de pronto deformado. La autoimagen es un espejo deformado en el que nos han enseñado a mirarnos y a reconocernos. Entonces, cuando Dogen dice estudiar la vía, la vía del Buda, estudiar la vía es la vida, estudiar la vida, significa estudiarse a sí mismo. estudiar, conocer el verdadero ser que somos. Pero, para conocer al verdadero ser que somos, tenemos que olvidar lo que hemos creído ser hasta ahora. Tenemos que olvidar en el sentido de trascender esa autoimagen mental que tenemos ahora de nosotros mismos y que ha surgido en nosotros como fruto del condicionamiento socio-cultural, afectivo, de la relación con los padres, con los familiares, con el contexto social, económico, político, cultural, porque todo eso influye en la imagen que cada uno de nosotros tiene de sí mismo. Pero, sea cual sea esa autoimagen, sea una autoimagen idealizada y uno puede que le haga que uno se crea el rey del mambo, o puede ser una imagen empobrecida que uno le haga sentir como una piltrafa humana, sea cual sea la autoimagen que uno tiene de sí mismo es siempre falsa. Es una construcción mental, es un artificio. Por eso cuando estamos prisioneros, es decir, muy identificados con esa autoimagen, sufrimos mucho porque el ser real que somos está prisionero de esa autoimagen. para poder llegar a conocernos y entrar en contacto con el ser real que tenemos y poder tener una vida real, necesitamos aprender a olvidar esa autoimagen, a trascenderla y a conectar con el verdadero sí mismo. esta es la meditación zen. Toda la práctica del zen, no solo la meditación sedente, sino también esta tecnología de conocimiento que se aplica en la vida cotidiana, en particular en los entrenamientos, en los templos zen. es una tecnología de la vida cotidiana, corporal y mental y emocional que va destinada y facilita el olvido o la trascendencia de esa autoimagen ilusoria que de alguna forma conduce a un estado de no sé ¿quién eres tú? No tengo ni idea. Porque si dijera algo eso sería solo una idea. Una idea expresada a través de la palabra. Bodhidharma fue el vigésimo octavo sucesor en el linaje del Buda Sakyamuni en India y en un momento determinado sintió que debía viajar a China para transmitir y enseñar el zen en concreto y su fama como maestro ya la había precedido. Así que fue a a a a a a a la costa y le estaba esperando el emperador con toda su corte. Había movilizado toda la corte para dar la bienvenida a un gran maestro. El emperador era un ferviente budista que había y que financiaba la traducción de sutras, el mantenimiento de los monjes, de los templos. Era generoso, protegía el budismo y le preguntó a Bodhidharma yo he construido muchos monasterios y subvenciono la traducción de muchos sutras y mantengo a muchos monjes ¿cuál es mi mérito? Y como diciendo ¿qué voy a conseguir con todo esto? ¿qué voy a obtener a cambio de todo esto? Y Bodhidharma le dijo ningún mérito y si no vas a obtener nada. Decirle a esto a un emperador que ha estado manteniendo a las comunidades de los monasterios budistas durante años es difícil recibirlo más difícil todavía. Y el emperador le dijo entonces ¿cuál es la verdad sagrada? la verdad más profunda de todas? Y siendo como preguntando entonces ¿en qué consiste el budismo? es decir si no consiste en hacer cosas buenas y recibir los méritos a cambio o si no consiste en hacer cosas buenas para recibir los méritos y para obtener buenos méritos buenos renacimientos buenas circunstancias un estado de felicidad de bienestar de alegría de todo esto si el budismo no sirve para esto entonces ¿qué es? Y Bodhidharma le dijo el secreto más alto o la verdad más alta es un vacío insondable sin fondo un vacío que lo disuelve todo el emperador se quedó completamente estupefacto yo entonces ¿quién eres tú? ¿tú que tienes tanta fama que has venido de India? ¿quién eres tú? ¿qué dices eso? y la respuesta de Bodhidharma fue muy célebre en japonés es fushiki que significa no tengo ni puta idea o sea literalmente sin conciencia en madrileño ni puta idea ese estado de ni puta idea es una bendición ¿quién eres tú? ni idea eso quiere decir que entonces puedes entrar en contacto contigo mismo de una forma desprejuiciada sin ideas preconcebidas sin sino basándote en la experiencia y en la conciencia de lo que estás sintiendo y siendo en este momento así meditar en el Zen es no hacer nada es decir es hacer nada ¿para qué sirve hacer nada? para nada para nada y entonces ¿por qué hacerlo? por nada una vez estaba un monje meditando llevaba todo el día llevaba varios días varias semanas meditando intensamente y se acerca y se acerca el maestro y le dice ¿eh tú? ¿qué haces? y el monje le dijo nada y el maestro le dijo pero ¿cómo que nada? ¿estás ahí sentado en la postura del loto mirando a la pared? ¿estás meditando? el monje le dijo no ¿eh? si le dijera que estoy meditando significaría que estoy haciendo algo y precisamente el corazón de la meditación es no hacer nada ni siquiera meditar así que aquellos que dicen que meditan en realidad ¿qué están haciendo? meditación ¿y qué es esa meditación? un constructo una idea una imagen mental ¿entendéis? pues yo no yo todavía no lo entiendo estoy llevo en ello unos cuantos años el yo no puede meditar quien realmente medita es el no yo el yo puede llevar al no yo hasta el cojín de meditación puede coger el autobús puede coger el coche puede coger el metro puede caminar hasta el cojín de meditación cuando llega al cojín de meditación el yo debe desaparecer y entonces es el no yo quien el que no medita es el no yo el que no medita olvidarse a sí mismo pero esto no es sólo una ideología no es una filosofía es una experiencia no me digáis que no hay momentos en el que estáis hasta el gorro de vosotros mismos a mí me pasa hay veces que no me aguanto siempre yo y siempre yo y siempre yo siempre hay el yo y siempre lo mismo y siempre las mismas ideas los mismos prejuicios los mismos miedos las mismas paranoias las mismas obsesiones joder para allá me tienes harto yo 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 desde por la mañana yo a mediodía yo por la tarde yo por la noche yo yo mi me conmigo el universo tóxico del egocentrismo en el que todo gira alrededor de yo mí me conmigo no me diga que no es cansado no me diga que no es cansado esto estar un día y otro y otro así y una semana y otro y otro cuando uno se sienta a meditar ¿qué hace? nosotros enseñamos que algo tan sencillo como aprender a enfocar la atención sobre la respiración nada más y dejar que la respiración se produzca amplia y profundamente se produzca tal cual tal y como se está produciendo no se trata de forzarla no se trata de que el yo diga es que yo no respiro bien entonces ahora voy a respirar mejor no se trata de que el yo quiera manipular la respiración para hacerla de otra manera que le guste más o que esté más de moda no uno deja que el cuerpo respire el cuerpo respira solo ¿os habéis dado cuenta? ¿os habéis dado cuenta de que nuestro organismo no necesita al yo para respirar? de hecho ya respiraba antes de que el yo surgiera ¿no? que el yo es una construcción mental que se estabiliza según los psicoanalistas alrededor entre los tres y los cinco años cuando los niños empiezan a decir yo 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 mío 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 el yo no está ahí afortunadamente porque si está no dormimos y sin embargo el organismo respira hay personas que experimentan un coma muchas de ellas siguen respirando pero no tienen conciencia de yo entonces el yo no es quien respira respira el ser el organismo real en base a una sabiduría heredada de millones y millones de años de experiencia entonces cuando meditamos hacemos que la atención se funda con el ritmo respiratorio se funda quiere decir que sentimos cuando inspiramos cuando expiramos el cuerpo inspirando y expirando y nos convertimos en eso es una experiencia que la podéis probar es fácil es sencilla es gratuita en cualquier parte en el metro esperando el metro dentro del metro conduciendo también en casa aquí ahora en vez de escuchar tantas tonterías como estoy diciendo podéis sencillamente fundiros con vuestra respiración e ir más allá de cualquier pensamiento de cualquier idea ahí se produce un trance un trance un trance místico suave cotidiano familiar cercano en el que uno olvida todo lo que ha creído ser o cree ser o piensa del antes del después de esto del otro uno experimenta el santo olvido el olvido este olvido no es Alzheimer no tengáis miedo al contrario este reposo que le damos a la conciencia y al cerebro en estos olvidos durante la meditación después refuerza muchísimo el funcionamiento cerebral y refuerza mucho nuestro sentido de la identidad pero este olvido de sí es imprescindible para entrar en contacto con el ser real que somos no sé cómo vamos de tiempo vamos bien no sé si me explico yo vivo en el monasterio Luz Serena monasterio Zen Luz Serena que fundé con un grupo de practicantes y de discípulos hace 35 años en el interior de la comunidad valenciana allí somos una pequeña comunidad de alrededor de 10 personas residiendo pero es un lugar donde viene mucha gente a hacer retiros de fines de semana de vacaciones en verano semanas antes etc es un lugar de práctica y es muy bello porque la vida cotidiana en el Zen está ritmada por sonidos sonidos de instrumentos instrumentos muy sencillos por ejemplo unas campanitas a las seis y media nos get up es despertar después un madero golpeado con un mazo de madera con una cadencia determinada nos llama a la meditación después una especie de campana de metal nos llama a la comida después un tambor enorme que era una antigua barrica de whisky escocés que la hemos reconvertido en tambor en el monasterio nos llama al trabajo a trabajar al trabajo consciente al trabajo corporal y al final del trabajo también y así todo el día de manera que es posible estar sin reloj es posible olvidarse del tiempo al mismo tiempo que el instante presente se expande y se convierte en un instante eterno eterno quiero decir más allá del tiempo sin tiempo entonces experimentar el no tiempo a cada instante del tiempo dentro del tiempo es una especie de olvido de sí también para entrar en esta dinámica uno debe olvidarse de sí y seguir sencillamente lo que marca el ritmo en cada momento que marca ahora trabajar ahora te levantas ahora te asea ahora ducha ahora comer ahora meditar ahora trabajo y tal oye pero es que no me apetece es que ahora en realidad lo que me apetecería es bueno lo que te apetece lo que no te apetece no tiene ninguna importancia lo que importa es esto ahora hazlo punto uy pero que duro ¿no? entonces yo ¿dónde quedo? ahí está el problema entonces mucha gente concibe la espiritualidad como una inversión en bolsa que dice si yo hago esto voy a obtener aquello ¿verdad? si yo medito pues voy a ser más feliz si yo medito voy a tener más concentración si yo medito mi marido me va a querer más o si yo medito algo bueno tengo que sacar de esto porque si no ¿para qué lo voy a hacer? y siempre tenemos esa mentalidad del inversor en bolsa que no hace nada por nada sino siempre esperando algo algún beneficio algún rédito multiplicado por cien por supuesto y esa búsqueda de la obtención es somos como los comecocos de los antiguos juegos de consola es el espíritu de la avidez el espíritu de no estar nunca satisfecho con nada en el cen se llama el espíritu de los gaki gaki espíritus hambrientos representa la avidez la voracidad representa la ambición sin límite la insatisfacción continua siempre queriendo pillar algo a ver qué pillo por ejemplo seguro que habéis venido a esta charla a ver qué pilláis pero qué esperabais pillar en esta charla qué esperabais conseguir algo tengo que conseguir algo bueno me tengo que llevar justo ese espíritu de comecoco es lo que nos mantiene la insatisfacción la práctica de la meditación es abrir las manos es soltar son palabras tan sencillas soltar 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 por ejemplo soltar el aire soltar el aire si no si no lo soltáis no podéis volver a inspirar hay que soltar el aire pero uno dice no yo no lo suelto yo no suelto el aire y si me quedo sin él y si viene una crisis y me quedo sin aire suelto un poco suelto un poco justo para coger más este querer estar siempre cogiendo algo aferrado a algo la meditación es disolver eso que llamamos esa que llamamos la aprehensión cognitiva porque no solo se trata de aprender o coger objeto o millones de euros o comida o coches o cosas materiales significa es esa actitud de la mente que está siempre tratando de aferrar algo aunque sea una idea aunque sea una identidad si yo digo si yo me pregunto tú quién eres tú quién eres yo digo yo soy un monje un monje zen son mentiras si yo me quedara identificado con eso estaría agarrado a esa imagen mental a esa idea yo os aseguro que no soy un monje zen aunque lo parezca bueno también lo soy pero no solo soy eso entonces ese aferramiento la meditación consiste en soltar eso pero para soltar algo primero hay que darse cuenta de a qué está agarrado uno ¿verdad? porque si no se da cuenta que está agarrado como lo va a soltar el maestro Dogen dijo también si abrís las manos toda la arena del desierto pasa por ellas si cerráis los puños solo obtendréis dos puñados de arena porque por ejemplo la individualidad psicosomática este cuerpo esta mente realmente es algo que poseemos ¿qué pensáis vosotros? ¿lo tenemos bajo control? aunque decimos mi cuerpo mi mente mi carácter mi inteligencia mi sensibilidad es decir ahí hay un sentimiento de propiedad ¿verdad? de que somos los propietarios de eso pero realmente somos los propietarios de este cuerpo ¿podemos agarrar este cuerpo y mantenerlo bien agarrado para que no se vaya? ¿con otro? ¿con otra? ¿con la parca? ¿podemos tenerlo bien agarrado para que no enferme? ¿para que no envejezca? ¿para que no pierda facultades? ¿para que no muera? ¿no? ¿verdad que no? entonces ¿de qué nos va a servir sentirnos y agarrados identificados a este cuerpo si creemos que somos este cuerpo y esta mente sufriremos mucho esa identificación que no es más que un aferramiento un intento de aferramiento esa identificación nos hace sufrir enormemente el sí mismo el verdadero ser que somos no es este cuerpo y esta mente no es esto que nace crece envejece y muere o es esto provisionalmente provisionalmente entonces el sentido de la vida para muchas personas es descubrir esforzarse en descubrir cuál es el sentido de la vida el descubrir la verdadera identidad el ser real que somos un maestro Zen dijo nada que no supere el filtro de la muerte es importante vaya y que es de todo lo que conocemos de todo lo que encontramos en nuestra vida cotidiana lo que supera el filtro de la muerte ¿conocéis algo? el color de los ojos a lo mejor la fortuna los millones en Suiza las mansiones el espíritu ¿quién ha dicho el espíritu? ¿y qué es el espíritu? lo que trasciende ¿vale? ¿y qué es eso? ¿eh? tampoco es tuyo ni de nadie así que todos estamos agarrados a algún tipo de cosa y este aferrarse a algún tipo de cosa es la causa de nuestro dolor y sufrimiento como aquel que quería hacerse rico estaba cansado de levantarse cada mañana a las seis y media de la mañana para ir a trabajar pasarse todo el día trabajando cinco o seis días a la semana once o doce meses al año y no levantar cabeza y soñaba con ser rico para hacer lo que le diera la gana entonces iba todas las mañanas antes de irse al trabajo iba la ermita del pueblo que estaba a las afuera a pedirle al santo del pueblo que lo hiciera rico todas las mañanas fuera primavera verano otoño invierno y un día de invierno que había caído una helada enorme hacía un frío que pelaba al volver de la ermita se encontró dos bolsas de cuero en medio del camino y dijo mi buen Dios ha concedido mi gran deseo aquí está lo que siempre ha anhelado entonces fue corriendo a coger las dos bolsas pero estaban atascadas en el hielo porque se había helado el camino entonces miró a los lados y diciendo si viene alguien cogió las bolsas y tiró con toda su fuerza pero no había manera de sacarlas entonces se le ocurrió una idea antes de que apareciera alguien y tuviera que compartir lo que había allí y era orinar encima de las bolsas buena idea brillante orín caliente hielo derretido bolsas liberadas así que orinó y después cogió las bolsas con toda su fuerza y tiró y tiró y de pronto ¡ay! ¡qué dolor! fijaos estaba en su cama soñando y se estaba tirando de sus propias bolsas con todas sus fuerzas sus bolsas testiculares todo había sido un sueño todo no el orin no había sido un sueño y así todos nuestros sueños de gloria y de grandeza van a terminar con un gran pipí en la cama cuando ya no podamos controlar ni siquiera la vejiga cuando no podamos controlar los esfínteres cuando nada haya que pueda controlar el cuerpo dice ¿por qué viene a contarnos este hombre estas cosas tan bueno es que no sé qué contaros digo así por lo menos mi maestro me dice así tú cuando vayas a dar una conferencia o hablas de sexo o de pipí o de caca porque así todo el mundo está está muy estimulado y está muy diciendo ¡ah! mira, mira bueno ya está ya está bien de tonterías así que ahora yo creo que vamos a tener un tiempo de compartir porque igual con algunas preguntas es más interesante que haya un intercambio y un diálogo muchas gracias por vuestra atención y por favor sentidos libres de plantear y a mí me gustaría que las preguntas fueran breves y las respuestas es muy bien a mí me gustaría saber a ver cómo nos podemos liberar de esos apegos que tenemos en nuestra vida a tantas cosas tantos apegos a nuestra casa a nuestras joyas a nuestras cosas y por otro lado también a ver liberar el dolor que yo por ejemplo perdí a mi hijo hace tres años y entonces tengo como un vacío en mi vida una cosa que no supero que me encuentro pues una vida muy vacía porque me parece que ya el hecho de estar sin mi hijo esta vida ya no tiene sentido para mí no merece la pena entonces yo me gustaría si me podías dar algunas pautas para que yo realmente le encuentre sentido a mi vida y me pueda encontrar a gusto bueno entre comillas por si se puede decir que se puede no encontrar feliz después de la tragedia de no tener a mi hijo muchas gracias la pérdida de un hijo es en lugar a duda uno de los dolores más intensos que un ser humano pueda sentir por ley natural pareciera que los padres deben morirse antes que los hijos y cuando un hijo se muere antes que el padre parece que los padres no estamos preparados para afrontar esa pérdida que sentimos como antinatural y sin embargo la muerte es lo más natural del mundo si es natural pero no no lo asimilamos yo no no me recupero siento todavía mucho dolor y mucha tristeza en mi vida una vez una mujer perdió a su hijo de pocos meses no llegó ni a un año y fue a buscar al Buda y le pidió lo mismo que tú estás pidiendo ahora ¿cómo hacer para superar este dolor? devuélveme a mi hijo le dijo haz algo para devolverme a mi hijo le dijo al Buda ¿puedes hacer algo para ayudarme? y el Buda le dijo ¿puedo hacer algo? pero me tienes que traer un grano de mostaza que te hayan dado en un hogar en el que nunca haya muerto nadie entonces la madre fue a un hogar y llamó y dijo necesito un grano de mostaza de un lugar de un hogar donde no haya muerto nadie ¿aquí ha muerto alguien? entonces le dijo ah sí murió mi hermano en otro le dijeron murió mi padre en otro murió mi hijo en otro murió mi hija en otro murió mi abuelo y se pasó meses y meses recorriendo todos los hogares buscando un hogar donde no hubiera muerto nadie y no lo encontró así que después de meses se dio cuenta y fue a ver al Buda y le dijo gracias por ayudarme te reconforta con la conciencia despierta de que la muerte es la vida y la vida es la muerte no son distintos allí donde hay vida hay muerte si no hubiera vida no habría muerte entonces nosotros tenemos una falsa imagen una imagen una imagen mental distorsionada errónea de lo que es la vida creemos que la vida es desde el nacimiento hasta que una persona deja de respirar y después cuando una persona deja de respirar y el electrocardiograma da plano entonces empieza la muerte y la muerte y la vida son dos cosas completamente distintas pero no es así la muerte está aquí y ahora aquí y ahora este cuerpo se está transformando hay células que están muriendo hay partículas elementales a nivel cuántico que forman las moléculas y el ser material que somos que están apareciendo y desapareciendo instantáneamente la vida y la muerte es un pulso continuo entonces tenemos que aceptar esto lo más normal cuando se vive es que uno se muera es lo más normal pero nosotros creamos la imagen de que me gustaría vivir eternamente me gustaría que la muerte no existiera la medicina occidental la ciencia occidental a veces tratan de que hacernos creer que vamos a alcanzar la inmortalidad física etcétera pero todo eso es por no aceptar que la muerte forma parte de la vida y son indisociables indisociables inseparables mientras no se acepte esto cualquier cambio nos va a provocar dolor yo quería preguntar se tiende a pensar de los sueños que los sueños creemos que están fuera de lo que es la realidad mi pregunta es en el zen los sueños son están en la realidad forman parte de la realidad si en el zen la realidad es un sueño un sueño otro maestro zen dijo entre palangana y palangana tonterías sabéis lo que es una palangana aquí se dice palangana cuando uno nace antiguamente por lo menos se usaba una palangana para lavar al recién nacido entonces la primera palangana simboliza el nacimiento cuando uno muere antiguamente por lo menos se usaba una palangana para amortajar el cadáver para limpiar el cadáver esa es la segunda palangana entre la primera palangana y la segunda palangana tonterías ese es el sueño de la vida una tontería nos pasamos soñando de tontería en tontería tontería en tontería tontería en tontería y sin embargo nos parece muy importante todo por ejemplo el dinero que importante es el dinero importantísimo que importante es el reconocimiento que te reconozcan oye con las cosas de comer no se juega sí pero el momento en que uno se muere tontería todo eso es tontería no sirve para nada tiene que ver con la pregunta que ha hecho él que se me ha ocurrido has dicho que yo no duermo duerme no yo y quien sueña o sea porque si los sueños son diálogos de subconsciente el no yo es el subconsciente como como va pues vete a saber cada día sueña uno distinto porque somos muchos somos muchos aquí dentro no somos un yo somos una república de yoes no voy a decir una monarquía una república de yoes es decir muchos yoes dentro de uno muchos yoes quiero decir muchos impulsos muchos pensamientos muchas ideas muchos recuerdos pero no hay un protagonista único y exclusivo y permanente de toda esa actividad de hecho uno sueña muchísimo durante la noche pero después no se acuerda siquiera bueno te puedes acordar de algo pero no te acuerdas de todo no te acuerdas de todo entonces en la tradición budista los sueños nocturnos son experiencias ilusorias ¿estáis de acuerdo? ¿que los sueños nocturnos son experiencias ilusorias? ¿sí o no? ¿no? ¿quién no está de acuerdo? a ver yo sueño que me ha tocado el gordo de navidad 300 millones y después me despierto y me doy cuenta de que yo no tengo 300 millones entonces eso es ilusorio ¿no? lo que yo he soñado es ilusorio ¿no? vale los sueños nocturnos son ilusorios pero esto que estamos viviendo en lo que llamamos realidad o el estado de vigilia es también un sueño es también un sueño por eso cuando uno se despierta del sueño de la vida en la tradición budista se le llama Buda Buda significa el que se ha despertado del sueño de la vida el que se ha despertado del sueño de la vida no quiere decir que ya no sigue viviendo que ya no sigue en el sueño sigue en el sueño sigue soñando pero es consciente de que es un sueño uno puede decir no los sueños no son consistentes por ejemplo yo me caigo de un quinto piso en un sueño y no me pasa nada me despierto en la cama igual ahora si viviendo en esta realidad me tiro de un quinto piso eso sí que tiene consecuencias ¿cierto? pero ¿desde qué punto de vista? es decir en el momento de la muerte que es un momento de despertar del sueño uno se da cuenta pues que todo lo que ha vivido durante cuarenta cincuenta sesenta ochenta años desaparece instantáneamente como un sueño como desaparecen los sueños nocturnos cuando uno se despierta por la mañana de golpe por eso decía Chespier la realidad está hecha del mismo magma que los sueños de la misma materia prima que los sueños pero claro ahora que estamos soñando ahora que estamos dentro del sueño no queremos aceptar que esto sea un sueño pero ya lo aceptaremos no, no, no yo no estoy hablando de ninguna otra vida estoy hablando de esto de aquí ahora ¿alguna otra pregunta? sí maestro creo que veo e identifico tu identidad psicofísica más o menos también tu identidad egoica pero puedes manifestarnos de modo verdadero y reconocible tu naturaleza búdica puedo hacerlo ¿lo haces? claro ¿lo haces? pero lo que no es seguro es que tú puedas verlo claro, claro mi naturaleza búdica mi individualidad psicosomática mi ego mi autoimagen están completamente fundidas en el aquí y ahora son inseparables la mía y la tuya y la de todos son inseparables el verdadero el verdadero sí mismo se manifiesta en el cuerpo en la mente e incluso en la autoimagen aunque la autoimagen sea una ilusión es decir tú no puedes levantarte a ti mismo del suelo tirando de tus orejas hacia arriba ¿a que no? ¿o sí? no de la misma forma lo que tú eres ahora y lo que tú crees ser ahora no puede atrapar ni ver el verdadero sí mismo pero cuando tú te olvides cuando tú te olvidas entonces el verdadero sí mismo está ahí aparece siempre está ahí ¿alguna otra pregunta? Sí muy rápido ¿qué opinión o pensamiento se tiene en el CEN acerca del suicidio? si es que hay algún tipo de reflexión o parecido pregúntaselo a él yo no soy el representante del CEN no soy el portavoz del CEN ¿tengo opinión? vale eso lo entiendo mejor no tengo opinión bueno antes estabas hablando de la naturaleza búdica como que es realmente la naturaleza que es el ser o el descubrimiento del ser con mayúsculas entendido más o menos que era lo que querías transmitirnos como naturaleza búdica la pregunta es ¿esa naturaleza búdica es inherente al ser humano o se podría trasladar a otro tipo de ser vivos como podrían ser animales con una cierta inteligencia como bonobos delfines no sé se me ocurre tú piensas en la naturaleza de Buda como una pelota que yo tengo o que tú tienes y dices oye pásame la pelota y te pasa la pelota pero la naturaleza de Buda no es un objeto no es una cosa no es un concepto mi naturaleza de Buda el sí mismo mi sí mismo es idéntico a tu sí mismo y es idéntico al sí mismo de las columnas de las cámaras de vídeo de los animales de las plantas del cielo y de la tierra porque solo hay un sí mismo solo hay un sí mismo que somos pero si tú lo ves desde el punto de vista de una entidad que se siente separada de un yo individual que se siente separado y ve a un animal como otro individualidad separada o ve y dice ah entonces la naturaleza de Buda puede ser como una pelota que pasa de uno a otro ¿no? pero no hay uno ni otro en el sí mismo en el sí mismo solo hay sí mismo un viejo monje dijo el universo entero de las diez direcciones es decir todas las direcciones es el verdadero sí mismo de este monje de este viejo monje toda la experiencia de despertar toda experiencia religiosa o espiritual por naturaleza es una experiencia de fusión fusión con la totalidad fusión con la totalidad quiere decir superación de la división mental entre yo y tú entre humano animal vegetal etcétera es decir solo hay una cosa solo hay una cosa todo es uno todo es uno todo es uno usted nos ha dicho que sentarse a meditar es sentarse y no hacer nada desde mi punto de vista uno se pone y de repente empiezan a venir esos vecinos coñazo que son se ha roto la persiana el colegio del niño te vuelves a centrar en la respiración y al rato viene otra tontería eso a base de entrenar se puede sosegar a base de practicar claro claro que se puede sosegar la reactividad se puede sosegar pero vamos que también te puedes ir a meditar a un sitio más tranquilo digo yo no hola 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 más vale un gramo de práctica que un kilo de teoría eso he aprendido yo y has hablado de la respiración pero yo quería preguntarte que en el zen para romper nuestros esquemas se utilizan los koans eso por un lado porque también tenemos que ayudarnos un poco al principio no sé si será así la cosa y luego te iba a preguntar sobre el silencio el silencio que va más allá del silencio es decir no el silencio de apagar el móvil que lo tenemos encendido a todas horas sino el silencio interior que nos lleva más allá de digamos a un nivel muy alto que me puedes decir sobre esos dos aspectos no el silencio y bien liso lo ha Estaba aquí, estaba aquí el silencio, lo tenemos escondido detrás de tantas palabras. De igual forma hay un silencio en la no-mente, que está oculto por el ruido de la mente. Incluso la palabra silencio ya destruye el silencio. Incluso el pensamiento sobre el silencio ya perturba la calma original de la no-mente. Lo mejor es no pensar. Aprender a no pensar. Un monje le preguntó a su maestro, maestro, ¿usted en meditación cómo piensa? Y el maestro le dijo, pienso sin pensar. El otro le dijo, ¿y cómo se piensa sin pensar? Y el maestro le dijo, no pensando. Parece que es una broma, pero no es una broma, es muy profundo. Es muy profundo. Maestro, estoy ansioso por llegar al silencio. Me he leído cien mil libros y he discutido con cien mil filósofos acerca del poder y la importancia del silencio. ¿Cree usted, maestro, que me siento ya más cerca del silencio? Venga, hombre. Cállate. ¿Entiendes? ¿Hay tiempo para más preguntas? ¿El koan? ¿Dónde está el koan? Nosotros somos de los otros, de los que no usamos los koan. Los koan son los rinzai. Nosotros somos los soto. Soto, soto. Soto quiere decir sin koan. Pero el maestro Dogen, que era un maestro soto, solo tenía un koan. Y él le llamaba genjo koan. Que significa, lo que está emergiendo en este momento delante de tus ojos, es un koan. A ver cómo lo resuelves. Todo lo que ocurre continuamente, un koan en el zen significa un enigma, un interrogante que hay que penetrar. Por eso, el koan básico y omniabarcador es ¿qué es esto? Esto, cuando estamos delante de un chocolate con churro. ¿Qué es esto? Cuando estamos delante de un debate electoral. ¿Qué es esto? Cuando estamos caminando, cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando. ¿Qué es esto? Claro, la respuesta no es una descripción de lo que está ocurriendo. La respuesta implica que tenemos que entrar en la naturaleza, penetrar la apariencia y penetrar, ir más allá de las apariencias y penetrar en la esencia. ¿Qué es esto? La verdad es que no tenemos ni idea. Y es lo mejor que podemos tener que no tener ninguna idea. Bueno, yo creo que... ¿Te vamos a aplaudir solo con una mano? Vale, eso me gusta. Bueno, le vamos a dar por ahí con las dos manos.